Muy bien, muy bien. A ver, veamos el siguiente problemita a continuación. Nos dice, sean las funciones f de x igual a 3x menos 5 y la función g que vendría a ser por el conjunto de paredes ordenados 1 punto y coma 1, 3 punto y coma 2 y 5 punto y coma 5. Bueno, nos dice, hay la función f entre g, o sea la división de esas dos funciones. Perfecto. Entonces, para poder hacer eso, lo que primero tú tienes que hacer, como tú ya sabes, es definir el dominio de cada uno de ellos, interceptarlo y que exista esa intersección. Luego de que haya ocurrido eso, ya te puedes simplemente asegurar de que todo está yendo bien y que puedes proseguir con tu problema, claro que sí. Ahora, entonces iremos, profesor, el dominio de la función f será igual. Bueno, como es una función lineal, eso se cumple en todos los reales. Entonces, el dominio de la función g está dado por el conjunto de sus primeras componentes, que son 1, 3 y 5, así de simple. Entonces, profesor, el dominio de f dividido entre g simplemente es la intersección de los dos dominios. O sea, el dominio de f interceptado con el dominio de g, claro que sí. Claro, profesor, o sea que usted quiere decir que vamos a interceptar todos los reales con un pequeño conjunto, muy diminuto, que está formado por los elementos 1, 3 y 5. Profesor, ¿qué es el grado de esa intersección? Obviamente, el conjunto más pequeño que sea el que está contenido en el otro. Bueno, obviamente 1, 3 y 5 pertenecen al conjunto de los números reales, entonces está por demás. Quiere decir que la intersección sería este mismo valor. Ah, bien, profesor, entonces queremos que el dominio de, obviamente, f entre g estaría dado por todos los elementos que vendrían a ser 1, 3 y 5. Muy bien, ahora expliquemos la regla de correspondencia que vendría a ser esta, claro que sí. ¿Cómo es así, profesor? Claro, para cada uno de los elementos que tú ya sabes y que tú ya conoces. O sea, primero diremos el f entre g, ¿de quién, profesor? De 1. Ahí va de 1. Entonces, arriba sería f de 1 y abajo g de 1. Ya, pues arriba f de 1. Bueno, cuando f vale 1, acá sería 3 por 1 menos 5. Ahí va, profesor. 3 por 1 menos 5. Sobre el g de 1. Bueno, g de 1, vale 1. Entre 1, entonces, profe. Arriba saldría cuánto, profe? Ahí va, sale menos 2. Muy bien. Y abajo, profe, 1. Interesante. O sea, que la saldría, entonces, menos 2. La primera componente, obviamente, la... O bueno, la segunda componente, con respecto a este, sería menos 2, ¿no? Componente de ordenada, como quiera decirlo. O de la regla de correspondencia. Ahora, profe. Calcularemos cuánto vale f entre g, pero para quién no. Ahí va, para la segunda componente, que es 3. Sería, entonces, f de 3 sobre g de 3. Claro. Cada uno de esos es importante y valioso que tú lo sepas y lo hagas. Obviamente, profesor. Ya, profe. Entonces, acá sería 3 por cuánto. Bueno, como este de la regla de 3 sería 3 por 3, menos 5, claro. Menos 5. Claro, pues. Ya está. Sobre el g de 3. Bueno, cuando vale 3, acá sería 2. 2. O sea, que arriba sería 4 entre 2. Y eso es 2. Ah, perfecto. Perfecto. Muy bien, profesor. Ahora, acá vamos a la función, pero ahora para 5. Vale, entonces sería f entre g de 5. Y eso sería f de 5 sobre g de 5. Igual a, bueno. A ver, a ver, a ver, sería así. F de 5, f de 5, reemplaza acá, sería 3 por 5, menos 5. Ahí va. 3 por 5, menos 5. Sobre g de 5. G de 5 sería 5. Ahí está, mira. La segunda componente sería 5. Muy bien, profe. Entonces sería 3 por 5, 15, menos 5, 10. Sobre 5. ¿Cuánto haría eso, profe? Ah, ya. Eso saldría 2, profesor. Ah, perfecto. Eso saldría 2, ¿no, caballero? A ver, ¿qué es eso? Claro que sí. Tengo algo que recontra sí. Sí y sí. Muy bien, profesor. Entonces ya tenemos, en este caso, esto procedería a ser el rango de la función f entre g. Y este es el dominio. Entonces ya tenemos, en sí, la función f entre g estaría formada por los pares ordenados que vendrían a ser 1 y con menos 2. O sea, 1, punto y coma menos 2. ¿Qué más, profe? Ah, ya. 3, punto y coma 2. Ahí, profe. 3, punto y coma 2. ¿Qué más, profe? Ahí, 5, punto y coma 2. 5, punto y coma 2. Y bueno, misión cumplida. Esa sería la respuesta de nuestro problemita. Claro que sí. Recontra facilísimo. Recontra facilísimo y sencillísimo. Claro que sí. Así de fácil.